muy buenas gente tal y os presento cronefall un juego que salió hoy mismo y trata sobre defender por la noche y aprovisionarnos por el día la verdad es que no visto mucho sobre el juego ni siquiera lo probado sólo probaba un poquito el sonido no sé si está muy alto quizás lo cambiará para el siguiente capítulo no parece que está bien y nada es que no visto nada se quedamos con un caballito esto es para practicar a mí atacado automáticamente tipo vampiro y survival y no sé si esto es el tutorial que recoger la moneda una tecla mayor izquierda para correr a vale para correr aquí la mayúscula de acorde si esto me imagino que será un tutorial y quisiéramos a la base no es teclado para dejarlo brotado por la noche tus enemigos atacarán mantén pulsado espacio teclado un mando para comenzar la noche me imagino que también defender es como un tower defense pero en realidad también tenemos otras cosillas iremos viendo a decir verdad así que estoy quedando en el dolor vale a mí no salen más aquí los podemos atacar y si ah esto creo que va a ser el tipo de juego donde que parece una mierda pero después entre tiene muchísimo sobre todo el jugar lo que se lo veis y no parece tan interesante pero jugarlo quizás después tan guapo en verdad es tan fácil no 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 me entran ni siquiera aquí a el pueblo no se ve a que no se ve a que a los Brazos a la manera que es lo que está todo lo que es que no se vea cuerpo a cuerpo con el espacio usa la barra espacial y el teclado más dotado bien hecho acabo con la oleada restante por eso estaba aquí yo 40 minutos que no aseguraba haber hecho un corte y decía tío no se acaban nunca bono de tiempo que habré tardado lo más grande porque se podía hacer mucho más rápido pero bueno, esto es un tutorial así que vale y aquí que tengo que hacer dice gasta oro en construir algunas casas las casas mejoran tus ingresos vale aquí las casas no es para populación sino para más ingresos vale pues mantén pulsado espacio gasta en construir algunas casas las casas mejoran tus ingresos vale esto es el cuartel aquí no puedo hacer nada está destruido si está destruido pierdes vale esto es como el nexo del League of Legends vale aquí vale hay que seguir supongo mantén pulsado el espacio teclado ah que todavía me faltan casas no estoy esperando por que venga alguien dice genial una buena economía es la clave del siglo cada casa que sobreviva la noche te dará algo de oro por la mañana te has quedado sin oro así que es hora de comenzar la siguiente noche mantén pulsando el espacio teclado el mando ah vale vale va a ser eso todo derecho vamos para allá maldado de melee no veo necesario si no vienen por ahí se acerca un ejército sería sería producente no prudente mentira construir alguna defensa adicional para ver que quieren aquí y se quieren una aquí dejamos apretado el espacio y otra aquí ¿no? estos son como torres vigías me imagino que lanzarán flechas ¿no? por ahora veo como un tower defensa no hay ninguna diferencia me imagino que quizás como es todo el tutorial quizás después podemos hacer otras mecánicas vale dice el siguiente configuración comienza a valor porque esto siempre por la noche por el día prepara las cosas y por la noche no estoy insistiendo que me caiga no existe no existe no existe vale hay que recoger los oros ¿no? me imagino que si era vale y ahora se nos desbloqueó eso dice noche sobrevivida más 100 reino 100% protegido vale te dan bonificaciones si no te entran y tal ¿no? vale dice tenemos suficiente oro para mejorar el centro este principal así que vamos a mejorarlo dice vale y aquí da 75 para mi personaje y daño de ataque ostia uy esto también está roto ¿no? pienso en una pasiva porque la otra lo haces una vez y ya está porque no sé si este tutorial tardará mucho aquí podría construir algo otro genial mientras tengas casa de nivel 1 recibirás una casa de nivel 2 gratis cada día esta es una mejora económica y que asegúrate de construir suficientes defensas adicionales te has quedado sin oro por ahora así que es hora de comenzar si no vendo del 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 me voy a liar falta me honor aquí y esto no sé para qué servirá pero se dio que esto va a ser una toma de contacto para ser como el juego ahora vienen 25 a partir de ahora depende de ti que quiera en gastar tu orden intenta mantener vale voy a hacer un par de defensas no está aquí no y a ver si puedo ser más que tal yo aquí porque desbloquea la opción de construir campos para aumentar tus ingresos para aumentar los ingresos bueno sí ahora dos mejor lo ves tiene bastante cosillas ha dado mejorado cada futuro mejora de este ponido incrementar aún más en su ingreso se ha destruido pasado año nada ni ni me da falta uno de oro vamos a pasar la noche bueno es que aquí ya tenemos una puerta me imagino que esto no tendrás que destruirlo no me lo pido por aquí no me lo pido por aquí más arriba aún más crítico creo así esta puerta de papel porque lo atacaste a ver que lo voy a hacer pero voy a buscar la cara si lo peor me queda aquí pero gracias a la carga se quedó casi a mitad de vida un gran gobernante necesita un ejército a valedén los que tenemos ejército deberían considerar construir algunos cuarteles en el monumento los caballeros son guerreros versátiles bien protegidos contra ataques a distancia los balanceros son unidades rápidas y fuertes infligen daño adicional a los enemigos veloces y los rilentizas no son una buena opción por unidades a distancia si son los versátiles no que serían tanto como para melee como para distancia vale y puedo construir algo más por aquí que me dejen me hay que ver dónde están los spots no me imagino que en algún sitio me lo marcarán para atacar me refiero y esto no lo puedo hacer ya nada vamos con esto que tenemos ahora de guerreros y todo y ahora sí podemos hacer ya el molino porque nos dé mejor incluso me manté pulsado control izquierdo teclado o x mando y muévete hasta que todas las unidades estén seleccionadas dirígete a tu obligación del objetivo las unidades seleccionadas te seguirá para esto para que te sigan vale tenemos esto que nos da más oro y me imagino que como no tengo más tendré que pasar de 10 vale entonces me dijo que con el control dejemos a que va a estar y yo oh my god a a por favor a a a a vale serían muy bien de oro por aquí por aquí donde están las piedras no están las piedras donde pueden ser más y todas estas piedras de aquí ah vale esto es para meterle bajo ah pues ya lo masivizamos por lo que jugamos bueno ahí falta una piedra ahí arriba que imagino que será una casa y no sé si nos sobrará para esto vale perfecto tenemos todo creo porque de aquí no me deja pasar aquí tenemos los ataques a melea también pero si no me están cargando casi un brazo me veo a lado pero si no se mueran uy estos tíos de aquí, ah que revive como que victoria puntuación 4025 más bonos de oro más bonos de mutador eso no lo hice mi renta universal centro de castigo generador y esa ganancia aumenta cada vez que lo mejoras ah encima subimos de niveles y nos dan más cosas vale entonces esto va a ser un uno que voy a tener que jugar varias veces para tener bastante nivel si quiero subir aquí un tutorial pero gente lo voy dejando por aquí y ha visto un primer vistazo ya veo como va el juego no es un simple tower defense es más complicado tiene mejores cosas para mejorar y tal lo veo bastante entretenido por ahora ya no lo diremos en más capítulos decir verdad y nada de siempre gente si el juego os gusta os ha sido de ayuda y os queréis comprarlo está en steam no está muy caro ahora y eso gente si os gusta os suscribís y si no que usted no te mira hasta otro vídeo chao y